Se viene ahora Rosario Central con Camacho, Camacho que busca el paso, el rebote y el córner, vamos, una punta a la otra, hay tiro de esquina para Rosario Central que va por el primero. Por eso decíamos que lo puede ganar cualquiera, el bueno Ney que se ubica por la izquierda, ha ingresado un Quilmes, y el Central Teo que entra y juega con una especie de enganche, porque se tira atrás para si tira Marco Rubén, lo busca Rosario en este córner, a ver, va a llegar el centro en área del Pache Carrey, se busca con todo Central, el centro que llega, atención, Gol, 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 Rosario Central, Camacho, apareció dentro del área de Camacho, tras el centro del Pache Carrey, apareció Washington, Camacho, llegan las soluciones desde Uruguay, vamos, Rosario Central, en 45 minutos, tiempo cumplido, gana Central, aquí en el centenario, el cabezazo de Camacho, señoras, señores, parece liquidarlo, Central, 45 de la segunda parte, Camacho dice que Central gana, Central 1, Quilmes 0. Y yo le dije al relator, prepare la garganta, y aquí está, aquí lo gritó, apareció el gol de Central a través de la pelota parada, decíamos, alguna tenía que aprovechar, bueno, después del córner de Carrizo, apareció el cabezazo de uno de los que mejor está jugando, este segundo tiempo, y fue uno de los ingresados, como Walter Camacho, que es de lo mejor en Central, entró muy bien, es jugador de Rosario Defensa, un cabezazo espectacular, nada que hacer para Rigamonti, lo gana bien Central, y lo gana bien porque lo buscó, sobre todo en los últimos 15, jugando unos metros más adelante, lo buscó Montero por todos lados y lo consigue, gana Central que se lleva una victoria muy importante del sur de la provincia de Buenos Aires, como se vivió en el banco de Central ese margen, salió todo el banco de suplentes a gritarlo, no lo podían creer, se abrazaban entre Richard Morales y Montero, de paso le comento al relator que agregaron 4 minutos más, hasta los 49, vamos entonces, gana Rosario Central, no nos podíamos ir sin gritar, uno y mire, es la última, la tiene Celeste, lo busca, a Calelo, Calelo que lo vuelve, a buscar esta vez a Sotero, viene la pelota, la va buscando, no ha podido llegar Ramírez, la va a sacar ahora, está la sal y se va a acabar el juego, mira el cronómetro González, lleva quedando la pelota a Teo, ahí la tiene Teo, busca atrás para que la tenga, mucho, sí, es inteligente Teo, pero fíjate que cuando todos estaban alterados en busca de la pelota, Teo, frenó, metió la cosa, y sabe lo que tiene que hacer, eh, Musto que cambia de frente para Villagra, Villagra para Pachi Carrico, la hace correo a Central, señoras y señores, ha ganado Rosario Central, dice que no hay tiempo a Panamá, Mariano González, con el gol de Washington Cabacho en el minuto 45 de la segunda mitad, Rosario Central suma los primeros tres puntos en el campeonato, Rosario Central, uno, Quilmesero. Lorario Central, uno, Quilmesero. y oh